La manera en que la gente nace la marca para siempre. Un ser humano nacido en un parto violento nunca se va a parecer a uno nacido en un parto tranquilo. Mi mamá nació por cesárea, nació en un hospital estatal. Mi mamá nació en su propia casa. Su casa es una casa natal.